Y decirte oblicuidad hasta enmudecerte, susurrarte criminología, concadencia, besarte diciendo repámpanos o anodino, avasallarte recitando curiosidad y melindres, dejar en tu hombro izquierdo mi boca perpleja y en el derecho displicencia con la lengua, coronar de asteroides tu nariz, de alevosía cada uno de tus dedos, saltándome por completo el orden alfabético, guiada de los términos al deseo, pueril, merecida y lógica, amante.